Música Sí, la verdad, chochísimo, encantado de poder traerlo a Junior Silva que hace ya un tiempo que veníamos programando y por una circunstancia o otra no se daba y bueno, y las chicas que se prendieron y vinieron un domingo, no es cierto, a la mañana a trabajar a estudiar, mejor dicho, sí a perfeccionarse Bueno, lo interesante es que no solamente se está brindando hoy este curso, esta capacitación para cada una de las mujeres presentes, sino que tenés la tranquilidad de decir bueno, van a venir a mi espacio, a mi lugar, van a estar tranquilas, poder allí desarrollar todo lo aprendido de la mejor manera Sí, bueno, ya es el segundo curso que estamos dictando, habíamos terminado uno de colorimetría que habíamos empezado hace un año y bueno, este es el segundo curso que tenemos un lugarcito para los profesionales que quieran capacitarse, también la idea es traer gente de otros lados también siempre apuntando a la capacitación y a mejorar un poco lo que tenemos en El Dorado y también en la zona de influencia, no es cierto, hay gente que viene de banda, de Iguazú, de Andresito, de Monte Carlo, de Puerto Rico gente de todos lados está viniendo y bueno, con mucha expectativa también hoy a la tarde dictamos un curso para profesionales ya que hace un tiempo que están en el tema de maquillaje que es una especialización, ya es un poco más profundo que esto, que es maquillaje social o automaquillaje Bueno, están ya hace un par de horas, ¿cuánto tiene de durabilidad? Este curso dura 4 horas y bueno, el de la tarde dura 8 horas que es una especialización donde ya tiene puntos más específicos, maquillaje más específico que Junior te va a comentar o te habrá comentado Bueno, comentanos si ya tienen planeado parte de la agenda del año, por lo menos en los próximos días, en los próximos meses Bueno, ahora el próximo que estamos arrancando es un curso anual, anual es una manera de decir, pero que dura 9 meses de peluquería, no es cierto, donde va a abarcar lo que es color, va a abarcar lo que es peinado, lo que es corte mucha práctica, para todas aquellas personas que se recibieron y están buscando una especialización, capacitación en esos puntitos que quedaron medio flojos, vamos a hacerlo con un peluquero muy conocido acá del Dorado justamente Hay de todo entonces De todo, sí, también ahora en junio estamos arrancando nuevamente uno de colorimetría con Beto Amuy que ya habíamos finalizado hace un mes atrás, también tenemos uno de corte y barbería que también arrancamos ahora en junio, que es un curso de 3 horas, más que nada y así que están todos invitados, pueden acercarse, preguntar, consultarnos tienen nuestro teléfono, nuestro Facebook, la consulta nunca nos molesta, para nosotros es un placer atender a la gente, no es cierto Realmente valoro muchísimo que chicas como ustedes, como ellas, préndanse a un curso de automaquillaje que es súper espectacular para cada uno, por supuesto y para mí, muy emocionado de conocer la ciudad, de conocer parte de lo que es Argentina y la verdad, muy contento, sí Bueno, comentanos de dónde venís, qué actividad haces Bueno, les comento un poco, yo soy maquillador hace 3 años aproximadamente en el robo de la peluquería, sí estoy un poco más de tiempo pero con el maquillaje un poco más de 3 años aproximadamente Yo soy de Asunción, de Paraguay, tengo la bendición de poder viajar y poder capacitarme en otros países Parte de ello es Argentina, por supuesto que amo y me capacité en Chile, en Uruguay y por eso vengo a transmitir lo que es un poco de mi conocimiento a las chicas acá ¿Cómo surge esta propuesta de llegar a El Dorado, de conectarte con la gente de Distribuelleza? Me escribió Darío, de Distribuelleza Darío y me propuso el venir acá a compartir y me pareció genial, aparte de conocer la ciudad vengo a compartir con todas ellas y por supuesto muy agradecido por eso Comentame de qué están tratando ahora en este momento porque primero es automaquillaje, después se viene algo aún más avanzado Exactamente, bueno, en el maquillaje lo que estamos haciendo es obviamente poder cubrir todas las imperfecciones del rostro lo que sería aplicación de base, saber dibujar la ceja, diseñar la ceja un perfecto delineado, trabajar también con ojos, colores de temporada colores cálidos, oscuros, maquillaje de noche, de día y después más adelante queremos hacer un maquillaje intensivo para que todas las personas que quieran empezar en el rubro de maquillaje como carrera profesional poder instar también a todas las chicas que se prendan a eso y que vengan Esto puede ser la apertura para nuevos encuentros Exactamente, sí Esto en realidad es para que la gente conozca más del trabajo y del potencial que tiene Distribuelleza Darío en traer profesionales y poder brindarle eso a sus clientes Además de encontrarse con un espacio que está acondicionado justamente para esta actividad que puedan desarrollarlo de forma tranquila sin necesidad de pensar un tiempo estipulado o un lugar determinado Claro, claro, lo ideal es que las chicas estén cómodas Mientras ellas se sientan cómodas yo y tanto Darío estamos contentos Dame algunos tips, juniors No te puedo dejar ir sin darme algunos tips Exactamente qué, porque cada cosa tiene un tip Así que decime vos cuál te gustaría ¿Qué es lo que nos tiene que faltar en la cartuchera, en la mujer a la hora de maquillaje en general? ¿Qué es lo que nos tiene que faltar chicas? Principalmente correctores que es justamente para corregir lo que queremos y bases y por sobre todo labial para que estén siempre presentables ¿Cómo te ubican a vos? ¿Tenés una página? ¿Tenés algún número? Sí, me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Junior Stilets P-Y y en Youtube, que en mi canal de Youtube también Junior Silva P-Y o contactar directamente con Darío